Lamentablemente, y casi parece ya una costumbre, que tengamos durante los fines de semana los hechos de accidentes, pero en este caso ya un policía que choca un colectivo en la ciudad de Limpio y lamentablemente una tercera en cuestión termina afectada, una conductora queda herida. Y dice el informe de la policía que el suto oficial Lorenzo Báez, en estado de ebriedad, chocó contra un colectivo en Limpio y fue este fin de semana. Una conductora que iba en otro auto quedó gravemente herida. El agente policial aparentemente se quedó dormido mientras manejaba. La imprudencia al volante, una vez más. Y aquí queda evidenciada. No sé si viste también el accidente que hubo sobrevivido allá en la Iboyani. Tenemos esa imagen también. Dios mío, eso fue terrible. Muy fuerte. Vamos a salir de estas imágenes del fin de semana. Y por supuesto, concienciar siempre, Hugo, cuando se trata de manejar, pero sin haber consumido alcohol. ¿Pero acá qué pasó? Acá tenés otro video sobre Eusebio Ayala y el vehículo, cómo termina impactando contra esta columna de cemento armado. Mirá lo que eche, abraza la columna, la arrastra por lo menos 15 metros, porque de acuerdo a los agentes de la comisaría séptima, indicaban, Hugo, que calculan ellos que venía a una velocidad superior a 180. Porque si no, ¿cómo va a quedar así tan dañado el vehículo? ¿Partido en cuántas partes? De que venía a una alta velocidad, venía obviamente con mucha velocidad. Ahora, lo que también se escuchó como rumor, Diego, de que esta persona trató de desviar un pozo. Porque esa zona es muy fea realmente. Y a esa velocidad. Y a esa velocidad. Y allí perdió el control. O sea, a lo que voy es que obviamente no es una excusa que haya desviado el pozo acá, porque acá el problema es la velocidad. Se nota, se nota totalmente. Y aparte, Diego, claro, hay una mini rotonda en esa zona. Es muy difícil cruzar en esa zona, por sobre todo para el que viene de Boyani. Sí. Pero hay que tener en cuenta una cosa. La persona que viene de San Lorenzo para ese lado, para acá. Sí. ¿Verdad? Sobre esta calle, te va a encontrar con una curva. Sí, señor. Y una curva peligrosísima. Tengo más datos, Hugo. La gente pasa normalmente a esta velocidad. Lo lamentable es que el accidente fue con derivación fatal. Fue el sábado, durante la madrugada, sobre la avenida Eusebio Yala y Guido Boyani de Asunción. Dos ocupantes de un automóvil se vieron involucrados en el percance que dejó un fallecido y un herido grave. El lujoso vehículo de la marca Mercedes-Benz quedó convertido en chatarra debido al impacto. Según el reporte de la policía, el violento accidente ocurrió a las 3 de la madrugada. Los intervinientes del Ministerio Público confirmaron el fallecimiento del conductor del vehículo. ¿Y sabes cómo se llama? Y atendés la edad, Hugo, será. 25 años. Sí. Esperana, ¿a poco? Tocó 25 años, será. ¿Y cómo se llama el fallecido? Walter Matías Gamarra Arias. Qué doloroso que va a ser para su familia, será. En tanto, su acompañante, tengo el nombre, José Antonio Godoy Benítez, resultó gravemente herido y fue derivado de un centro asistencial. Y yo me pregunto, Hugo, ¿cómo se salvó este sujeto? Está grave, pero ¿cómo se salvó con todo lo que estamos viendo? Por Dios, cómo quedó. Es terrible. Pero... Qué fuerte... No, 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 no. Qué doloroso, en serio. Qué bárbaro. Mirá. Achatado. O sea, ¿se partió en el medio, Diego? Sí. La camioneta. ¿Camioneta o qué? O... Auto. Un vehículo... Auto, un Mercedes-Benz. Y... Mirá, Wins. Ah, ahí se nota. Por favor. Insisto en el detalle, Hugo, de que... Me están señalando de que habría sobrepasado 180 kilómetros. No, pero se notaba en el material, mirá. Se nota la velocidad. No, esto es... Creo que coinciden esos números. Sí. Por lo que vemos en pantalla, ¿no? El herido tiene 21 años. Jovencito también. No, muy joven. El fallecido tiene 25. El herido tiene 21 años. Fue rescatado entre los hierros retorcidos. Pero... Sí, mía. Qué terrible esto. 25 años para esto, Dios mío. A ver, a ver. Tengo más datos que estoy recibiendo. A ver... Que me están compartiendo con estas imágenes del circuito cerrado. El vehículo que, como están viendo, quedó totalmente destruido. A ver, a ver, a ver. Estoy descargando información que me están pasando sobre esto. El chofer, insisto, se llama y termina falleciendo Walter Matías Gamarra Arias, de 25 años, quien perdió la vida en el lugar y tuvo que ser rescatado entre los hierros retorcidos. En el momento del impacto, su acompañante, José Antonio Gamarra Benítez, en este caso dice 23 años, de algún modo salió despedido, pero quedó rastros del vehículo por él. Qué fuerte el dato. Habló el playero de la estación de servicios y relató que el conductor circulaba a una velocidad de por lo menos 180 kilómetros por hora desde Fernando de la Mora hacia Asunción.